¡Fuerte el aplauso para recibirlo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Campeón, Emiliano Laza! A él y a la medalla, porque mirá el tamaño que tiene, no pasa desapercibida. Pesa más que vos, Emiliano, esa medalla impresionante. Aparte decías, nos contabas que la verdad que está muy linda, ¿no? Con respecto, de repente, al diseño, el peso, está grande. A otras, sí. La verdad que me gustó mucho, sí, está muy linda. Recién Coco te preguntaba cuántas medallas ya tenés en tu haber de todas las competencias que has hecho. Están todas guardadas acá en casa. Muchísimas de chiquito, hay muchísimas medallas. Y también hay muchas que son muy importantes, que son de los últimos años, que también están todas. Cuando te premian así, ¿te sigue llegando? Me imagino que la alegría, que la emoción es muchísima, pero después de tantos reconocimientos. No, sin duda, y cada medalla es especial, cada medalla tiene su importancia. Esta, por ejemplo, que fue de bronce, fue igual que en Toronto, yo gané bronce también. Pero esta tiene un sabor especial porque venía de tres meses lesionado. Claro, que no sabía si iba a llegar. Una semana antes no sabía si iba a poder competir. Así que fue un desafío y muy sacrificado, no solo en la competencia. Quizás no tanto en la competencia, sino más que nada en lo previo. Y Emiliano, cuando decís que tenés las medallas en casa y haces referencia acá, en casa. Casa es Uruguay, casa es donde entrenás, es donde vivís. Sí, sí, casa es acá en Montevideo, en Uruguay, donde vive mi familia, que para mí siempre va a ser mi casa. ¿Y qué la guardás? Y mis viejos las tienen. Se las confía. ¿Las tienen en un lugar especial o están...? Vienen, generalmente tienen algún estuche o algo que vienen de la competencia y están todas apiladas. ¿Cómo viven la competencia tus padres? Me fueron a acompañar, así que había que saltar. Me quedaba otra. Pero contento de que ellos siempre me han acompañado desde que empecé. Y ha sido la pieza fundamental en realidad, ¿no? Lo clave para poder despegar, digamos. Y, bueno, muy contento de que me acompañe. ¿Te parece que parte de tu éxito se debe también a que tu familia te acompañe, que te apoye, que te dé la tranquilidad de que están ahí contigo? Sin duda, sin duda, porque en el momento que más uno lo precisa, cuando se está formando, cuando tenía 18, 19 años, después que me tuve que ir a Brasil, y eso que de repente uno no tiene tanta visibilidad, entonces no tiene tanto apoyo, o no tiene resultados, capaz, porque está empezando. Ellos eran los que me apoyaban y los que siempre me incentivaban. Así que gran parte se debe a ellos. Y cada vez sentís un poco más esa frase que se instauró, salta a Emiliano, salta a Uruguay. Saltamos todos. Saltamos todos. Sí, esa frase que surgió en Río, la verdad que es muy linda y marca bastante lo que ha pasado. Y con eso que justamente, lo que te había pasado del tema de la lesión, la recuperación, ¿cómo juega eso en el momento del salto? ¿En qué se piensa? ¿En qué se está? Y es algo muy difícil que pasamos los deportistas en alto rendimiento, ¿no? Siempre se pasa por esas cosas que uno a veces piensa que es solo llegar a la competencia y saltar o competir. Hay muchas cosas que vienen antes, y no solo lo físico, también está lo psicológico, ¿no? Claro, tal cual. Porque que una semana antes vos pienses que, porque no podés, entrenando no podés correr de repente, no saltás, y cómo vos te grabás en la cabeza que vas a poder ganar una medalla. Claro. Mensajes que te llegan de gente alentándote, diciéndote, vamos, Emi, que esa medalla es tuya, que vas a ganar la medalla, cuando vos estás pensando si podés correr. Sí, sí, sí. Manejar todo eso es difícil. Además, yo cuento que estos últimos tres meses yo estuve preparándome en Madrid, que la idea era competir allá, pero no pude por las lesiones. Vi a algunos médicos también estando allá, y me recomendaban, médicos de la selección española y todo, que me recomendaban que tenía que parar la temporada, no competir en el Panamericano, no competir en el Mundial, recuperarme. Y entonces uno ahí es como que es bravísimo, ¿no? Por suerte después mis exámenes y eso lo analizaron mis médicos que tengo en Brasil, y hablando con mi entrenador, y eso había posibilidad de competir. Yo había estado entrenando, pero adaptado, más que nada manteniendo la fuerza y eso, no haciendo mucha velocidad, no haciendo muchos saltos. Pero bueno, pude mantenerme bien, pude mantenerme confiante. La última semana creo que fue clave, que me sentí bastante bien, los últimos entrenamientos. Y bueno, en la competencia ya estaba enfocado en ganar esa medalla, y por suerte salió todo bien. Es impresionante, ya estuvieron también algunos de los otros atletas y deportistas que ganaron medallas aquí en desayunos. La representación que tuvimos esta vez supera la historia de nuestro país. Realmente va creciendo cada vez más. Es impresionante. La verdad que sí, en comparación con Toronto también. En el atletismo repetimos en cuanto a medallas. Fuimos dos bronces en Toronto, ahora también dos bronces. Y también tuvimos un cuarto puesto, un quinto puesto, así que anduvimos bastante bien en cuanto al atletismo. Y en cuanto al deporte en general, creo que fue buenísimo. Sobre todo creo que en deportes individuales. Sí, sí. ¿Lograron estar comunicados entre todos? O como tienen diferentes disciplinas, están en diferentes lugares, ¿en algún momento llegan a estar juntos? Debe ser, me imagino, en la presentación y en el cierre, pero entre medio de la competencia. Sí, la mayoría estábamos juntos ahí en la villa, en la villa panamericana. Creo que los que estaban alejados eran los deportes acuáticos, de navegación y eso, más que nada me parece. Pero igual nos veíamos todos, también nos vimos al final en la clausura y eso. Y sí, durante las competencias siempre estamos generalmente en el mismo predio, en el mismo edificio y siempre nos estamos viendo continuamente, preguntándonos cómo va uno, cómo va el otro, cuándo se puede ir a levantar. Pero eso, la verdad, que a mí me gusta mucho ese tipo de competencias, de delegaciones, de juegos, ¿no? Después de una competencia, si hay un tiempo de descanso, se vuelve a casa, se relaja, se festeja, o enseguida se empieza a preparar otra cosa. Depende. En mi caso, ahora yo tengo todavía el Mundial, que es otro objetivo muy importante. Entonces, de descanso fueron dos días, tres días. Y sí, se vuelve a poquito, ¿no? Porque es un desgaste muy importante este tipo de competencias. No solo a nivel físico, sino a nivel nervioso, emocional, todo, que te deja muy chato. Lleva una semana, capaz, volver de a poco. Pero sí, ya retomé los entrenamientos normales. Y bueno, la idea es llegar al Mundial bien, que es a final de septiembre. Emiliano, con el tema de los Juegos Olímpicos, porque Lola Moreira ya está clasificada, ¿no? Para los Juegos Olímpicos de Tokio, o... Porque, ¿cómo es eso que todavía no es tan clasificado? Cada deporte tiene su... Cada deporte es su sistema de clasificación. Ah, y en tu caso, ¿qué se necesita para poder llegar a los Juegos Olímpicos? Bueno, el atletismo ahora cambió el sistema. Para Río, por ejemplo, había sido por marcas mínimas. En mi caso era 8-16. Saltabas 8-16, estabas clasificado. En salto largo son 32 cupos que hay. Y con 8-16, más o menos, entran unos 32. Por eso son marcas estadísticas que se establecen. Pero bueno, había algunos problemas con eso, por alguna federación, no sé. Entonces se cambió. Y ahora lo que se hace es una clasificación mixta, que pusieron una marca más difícil, que es 8-22. Con eso se asegura que clasifican unos 15, más o menos, que es la mitad. Y el resto se clasifica todo por ranking de puntos. Ahí siempre ha habido un ranking de puntos, pero no se utilizaba, ahora se utiliza para clasificación, que es parecido con el tenis. Los puntos son según la marca que haces y en qué competencia. Hay competencias que dan más puntos. Yo en ese ranking de puntos siempre me ha ido mejor, porque es un promedio de 5 competencias. No sé si, bueno, en mi caso se caracteriza la constancia. Tal vez no tengo una marca súper buena, pero siempre estoy saltando en las mismas marcas. Yo estoy decimo primero hoy en el ranking de puntos. Y bueno, con eso, segura. Hoy, por ejemplo, estoy adentro de Tokio con ese ranking. Y después la idea es saltar 8-22 para ya estar definitivamente. ¿Y cuándo lo definen? ¿Cuándo se define? ¿Sería en el mundial ahora? Si yo salto 8-22 ya estaría adentro automáticamente. Y si no se define, no sé, en el año que viene, no sé cuándo será, será mayo, junio. Ahí cierran las inscripciones. Pero fíjate que son 32 y yo estoy decimo primero, así que hoy estaría adentro. Hoy estaría adentro. Genial. Y ahora estás acá en Montevideo, pero ya te vas para Brasil. ¿Cómo las preparativos a ese mundial? ¿Son en Brasil? Sí, yo ahora vine unos días acá, a Montevideo. Yo me vuelvo a San Pablo, que es donde estoy viviendo hace 5 años. y el 8 de septiembre me voy a Madrid nuevamente a hacer un poco de preparación para el mundial, que aparte va a ser en Doha, entonces ya estoy un poco más cerca por el tema de los cambios horarios y eso. Y más o menos el 23 de septiembre por ahí viajaré a Doha. Yo creo que compito el día 27. Mi prueba es la clasificación de salto largo. Y bueno, después de eso seguramente toqué descansar un poco y recuperarme bien, porque el año que viene es el año importante, que son los Juegos Olimpios. ¿Cómo fue Perú? ¿Cómo fue Lima? Fue bastante complicado, porque saltaste primero 7.87 y con esa marca ya lograste la medalla. Pero todos aquellos que estaban por encima de los 8 y pico, ninguno tampoco llegó a su marca, ¿no? ¿Fue raro? ¿Qué fue lo que pasó? ¿La humedad, el tiempo, el frío, el viento? Puede ser. Cada uno tiene sus complicaciones durante la prueba. Yo estaba séptimo con mi marca del año. Estaba muy dura la competencia. Fíjate que el que quedó primero es el que está primero en el ranking mundial. El que quedó segundo es el que está tercero. Yo estaba séptimo, como te digo, con mi marca. Y sí, muchos que estaban por encima de mí no tuvieron una buena prueba. Por suerte yo pude competir bien. Las marcas a veces engañan un poco, porque, como decís, vos estaba muy frío. Claro. Había mucha humedad. Entonces, el nivel de marcas baja bastante. Pero bueno, eso es igual para todos. Así que sabía que iba a ser así y sabía que podían pasar esas cosas. Entonces, uno siempre tiene en la cabeza dar el máximo. Y una vez que está en la prueba, no importa el frío, no importa... No creemos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Solo estás sola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo soy Elsa. Elsa. Yo soy una televidente del programa y vine a visitar. Bueno, bien. Yo soy el nieto. ¡Ay! ¿Te trajiste el celular para sacarte una selfie? ¡Ay, sí! ¿Podemos sacar una selfie? ¿Cómo no? ¡Ay! ¡Gracias! ¡Qué chulo! Yo me muero, me muero. ¿Para que te cuente la cámara se puede venir telemundo? Mirá lo que te dice. Con la medalla, préstale la medalla. ¡Ay, a ver, a ver así! ¡No, no es acá! ¡Ay, no te estés tan nerviosa! ¡Para que te mueva! ¡Déselo acá a mí que sabe! ¿Vos sabés lo que es estar con Emiliano? ¡Para que viene acá! ¡Ay, ahí está! ¡Ahí está! Además, a mí me encanta el salto. ¡Ay, ¿en serio? ¿A la misma con el salto alto? ¿El salto largo? ¡A la misma con el salto a las termas! Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¿Es de oro? ¡No, no! ¡Esta es de bronce, de bronce! ¡Ay, de bronce! ¡Ay, qué precioso! Bueno, te felicito por todo lo que haces, por todo lo que sos, por la humildad que tenés. ¿Tenés novia? ¡No! Bueno, que estaba de los... ¿Por qué? ¡No! Bueno, el profesor me suena... ¡Pero qué chupas! ¿Qué pasó? No dijo el... No, pero eso es una fire. Es una fire. ¡Una fire! Bueno, te quiero, te admiro y muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias. ¡Ay, qué maravilla! Gracias, gracias. Puse por la foto. Después mándamela. ¿Pusiste el teléfono acá? ¡Ah, bueno! ¡Pero qué atrevería! ¡Qué disparate! Espero que nos disculpes. Bueno, Emi, no es la primera vez que estás con nosotros. Es un enorme placer recibirte. Felicitaciones por esto. De verdad. Muchísimas gracias. Y, no, como dice el slogan, cuando saltás vos, saltamos todos acá. Así que, este... Felices. Por vos y por todos los atletas que nos han representado. Tenés tres millones de personas empujándote en este momento. Sí, sí, lo sé, lo sé. Lo sé porque me lo hacen llegar también con los mensajes. La verdad que hay mucho cariño. Y, bueno, eso es lo que a uno le da fuerza en esos momentos que pasa por una lesión, que son cosas que pasan en los deportistas. Pero ese cariño y todo ese aliento a uno le da confianza, ¿no? Y lo motiva para esforzarse y seguir adelante. Así que, bueno, pedimos que sigamos así, Uruguay, mejorando a poquito. Aplica algunas de las cositas que yo te quiero. ¡Ay, no! ¡Coco, basta! Sí, me acuerdo, me acuerdo de aquel salto. No, no se olvidó. ¿Por qué brindás? ¿Por qué brindás? De acá a los Juegos Olímpicos. Esperemos que siga mejorando. Y más medallas. Más medallas. Claro que sí. Un placer enorme. ¡Bravo! Nos despedimos con un fuerte aplauso. Gracias, Emiliana. Un placer, ¿eh? ¡Bravo! ¡Bien! 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 Hasta mañana. Que pasen muy bien. Chao, chao. Ahora sí.